Muy buenas chicos, hoy vamos a responder algunas de las dudas que me habéis dejado de la Honda CRF Antes de empezar con el tema de dudas, os digo que le hemos instalado el dispositivo de Comobi a la Honda Ya sabéis que el dispositivo de Comobi es un dispositivo de localización En todo momento vais a saber dónde tenéis vuestro vehículo En caso de sustracción es una herramienta súper importante Porque vais a saber dónde tenéis vuestro vehículo en todo momento Vais a poder seguir la ruta de dónde se la lleven Y aparte os llega una alarma a vuestro dispositivo móvil con la aplicación de Comobi Donde os indica que os están sustrayendo el vehículo Pero además tiene todo el tema de telemetría, que es lo que a mí más me gusta Porque vamos a poder grabar la ruta, saber velocidades, saber tiempo, tema de curveo Toda esa información a mí me gusta tenerla y saberla para luego analizarla cuando llego a casa Y ahora sí, nos ponemos a contestar dudas vuestras Hoy estamos en ciudad porque Reme FM me realizó una pregunta Fran, ¿cómo la ves para el día a día y luego rutas de campo? ¿En el campo os vais a hinchar de ver la onda? ¡Venga, vamos! En este caso, para contestar la pregunta a Reme, estoy dando una vueltecita con ella por ciudad Y la realidad es que yo la estoy usando en el día a día Para ir al trabajo, para hacer recaos, incluso para hacer filtering como ahora mismo Pues la moto la verdad es que va muy bien para todo esto Además las ruedas que trae de casa no son muy extremas Por lo tanto no las va a desgastar en exceso en ciudad Por ejemplo, con la KTM 690 y la Michelin Desert Baja No puedo hacer esto porque me las como Pero esta en particular, con las que trae de casa, sí lo vas a poder hacer Yo estoy haciendo aproximadamente unos 40 kilómetros en carretera Y a mí me está yendo muy bien Y el desgaste está siendo mínimo Otra pregunta que me habéis realizado es por el tema del motor y si se calienta Yo no noto excesivamente calor Voy andando y no noto que se me estén cociendo los huevos continuamente Peor era cuando iba en la Suzuki, en la GSX-R Eso sí que era subir la temperatura Esta no, es cierto que en parado puedes notar un poquito más de calor Pero no, no es algo excesivo Otra pregunta que me habéis realizado es si hay kit de potenciación para la 300 La verdad es que a día de hoy yo no lo he encontrado Sé que hay para 450, pero al ser un modelo tan nuevo no lo tendrán Eso sí, como lo saquen se lo pienso instalar y os hago vídeo cuando lo adquieran Otra pregunta que no habéis realizado es por el tema de suspensión Yo la he probado en el campo y a mí me ha ido bien Pero sí es cierto que bascula bastante de atrás Lo que pasa es que a nosotros nos viene bien por el tema de la altura de Ana Señorita, súbase usted para que se vea lo que llega a bascular la moto Sí es cierto que baja bastante, pero los dos hemos ido encima de ella y no ha hecho tope Y a Ana le viene de perlas por su altura Se queda como voy yo en la KTM 690 Y es cierto que ahora mismo no se pueden regular Ya veré si hay alguna manera de hacerlo, pero de fábrica no se pueden tocar Como podéis ver, ya le hemos puesto el cubrecartes que es de Acervi Y lo que me gusta es que no solo pilla la parte baja del motor Sino todos los salientes lo va bordeando y va pillando incluso parte de la zona de la estribera Eso estuve mirando varios y este es el que más me convenció Primero porque cubre muchísimo todo el motor Y segundo porque era más ligero que los que son metálicos Y dos pequeños detalles más que os dejo que no lo dije en el vídeo de presentación Y es que aquí tenemos una caja de herramientas que ya viene incorporada con la moto de serie Que es un detalle muy bueno y que podemos, esa herramienta, agregarle algo más que nos pueda hacer falta Y llevarla muy completa Y otro detalle que me ha gustado, donde se regula la tensión de la cadena Tiene una gama de colores para que veáis si os habéis pasado tensando la cadena Está en su punto óptimo o ya va demasiado destensada, ¿vale? Ese detalle a mí me ha gustado mucho Así que estas son algunas de las respuestas a vuestras preguntas Si tenéis más preguntillas de la Honda CRF Dejádnosla en los comentarios del vídeo que la intentaremos contestar lo antes posible Y dentro de poco pues estaremos con ella pegando panzazos Y Ana sobre todo que será la que la va a llevar Que ya está terminando de sacarse el carnet ¡Chavales! Si os ha gustado el vídeo, darle un like Suscribiros que es gratis Y como siempre digo, nos vemos en la carretera ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!